Buenas tardes amigos de Noticias Globo, Visión Regiones, el contacto lo hacemos desde el estado Táchira, donde los habitantes de las viviendas afectadas solicitaron ser reubicados. Aseguraron que la misma situación se presenta cada año. La casa quedó inhabitable, sinceramente no estamos en que yo si soy o no soy, yo lo único que necesito es una vivienda, si he votado o no he votado porque he votado, o sea, soy venezolana antes que todo, soy madre soltera. Está agrietada, el piso está levantado, la casa de mi hija se le echa cemento y cemento y cemento y eso se abre. Entonces nosotros queremos que nos ayude. Casa dada, no va a poder el señor gobernador, que es el mandatario regional del estado Táchira, hacer 157 viviendas o apartamentos que hay terrenos, ¿a dónde está la plata? Aparte de los deslizamientos de tierra, habitantes del barrio El Río deben convivir con fallas en la recolección de desechos sólidos. En el suministro de agua potable y gas, así como también en el servicio de transporte público. No tenemos agua, no tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos transporte, no tenemos gas, no tenemos aseo, no tenemos nada, hay que tener conciencia. El transporte no tiene acceso, ustedes pueden ver la carretera como está imposibilitada para que llegue algún transporte. Tenemos que caminar dos kilómetros. Según información suministrada por funcionarios de protección civil Táchira, unas mil familias que habitan los cinco sectores que conforman el barrio El Río se encuentran en situación de alto riesgo, no solamente por los deslizamientos de tierra, sino también por inundaciones que se podrían presentar tras el desbordamiento del río Torbes. Desde el estado Táchira, Angie Murillo, Globovisión.